¡No! ¡Au! ¡Au! Lo siento tanto. Me equivoqué. No, está bien. Perdón. No, 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 no. Cuando tenía once, estaba en terapia, porque obsesivamente comía mi cabello. Y luego, a los tres meses, mi terapista murió. No sé, entonces fue como una bomba, pero... Sí, eso en resumen. Oh. Gracias. Es genial. Salud. Ah, salud. ¡No! ¡Au! ¡Au! Lo siento tanto. Me equivoqué. Perdón. No, está bien. No, relájate. Está bien. ¿Podemos...? ¿Puedo hacerlo mejor? ¿Puedo intentarlo? Claro. Empecemos de nuevo. Sí. Oye, mejor. Bien. Sí. ¡Ay, por Dios! ¡Está pasando! ¡Está en verdad pasando! ¡Ay, por Dios! ¡No es un sueño! ¡Está pasando! Tal vez debamos hacerlo en silencio. Ah, claro. Me entiendas, sí. Claro. ¿Pero estás seguro que quieres hacer esto? Ah, sí. Sí. Claro, porque solo podemos hablar si quieres. No hablemos sobre esto. De acuerdo. Espera, ¿debería quitarme la ropa o tú quieres quitarmela? Yo te la quito. No, no, no. Yo me la quito, yo me la quito. Ah. Bien. No voy a tardar. Es tu teléfono, ¿quieres...? Ignorémoslo. Eh, contéstalo. No. Está bien. Es ignórala. ¿No? Bien. No sé. Espera, solo lo pondré en silencio. Oye, oye. Sí, solo... Sí, es mejor. Ah. Lo siento. Sí. ¿Vanessa? Voy para allá. ¿Tú qué? Es mi papá. Es una emergencia. Está en el hospital. Ay, por Dios. Bien. ¿Puedo acompañarte? No, estoy bien. Claro. ¿Puedo llamarte luego? Sí, no, por mí no te preocupes. Ve, sí. No, no, por mí no te preocupes. ¡Gracias!